Hola, ¿cómo están? Espero que todo bien y muchos saludos. Bueno, este video es de los productos Arabella y lo realizo porque son productos que no tienen mala calidad y tienen precio accesible, además de ser para toda la familia, no nada más se enfocan en las damas y puro maquillaje y productos de hogar, sino que también es para caballeros, trae herramientas, plumas, es para niños, trae juegos, trae productos tanto para niños, jóvenes, para caballeros, para damas y es algo que se me hace bonito y que además que si metes pedido seguido también Arabella te premia. Por ejemplo, hoy me llegó a mí estos productos, jarra, bote, cucharas, tenedores, topercitos, vasos, el cual la verdad es que me dio bastante gusto. Te premian por estar metiendo pedido seguido. Y cuando ingresas tú también a otras personas, también te premian por eso. Entonces, se me hace una empresa que te motiva también. Y que además esto lo puedes vender tú o para uso propio. Yo por lo regular es para uso personal, entonces el producto me ha gustado y hay maquillaje, que hay un poquito de todo, como les había mencionado, pastillas para la salud, cremas para el cuerpo, cremas solares. La marca varía bastante. Entonces, quiero comenzar, pues obviamente, como soy dama, pues quiero comenzar con el maquillaje. Y este que traigo ahorita no es muy marcado, no es muy que se vea así para fiesta, pero estoy utilizando este que es de baba de caracol. Sí, ya está usadito por mí y se adapta a todo tipo de piel. No es algo que te tape completamente, pero sí te ayuda al día a día. Mira, mi favorita, máscara para pestañas Sport. No hay una máscara de pestaña ni de alta gama que le llegue a esta. Sinceramente es que se las recomiendo bastante. Viene con su cepillito así. No se corre, te dura todo el día, te dejan las pestañas. ¡Wow! Vean mis pestañas. Pero sinceramente, yo de todas las marcas y todos los productos que he ocupado, me quedo con esta definitivamente. Muy recomendada. Me pedí también esta otra máscara de pestañas, que es de romero con vitamina E. Su cepillito es así, pero igual, está para el día a día. Porque sí se llega a correr un poco, pero sí también te las deja bonitas. Pero definitivamente la otra. Este color es ladrillo, pero pues no se parece nada al que yo traigo. Que es este tono, mire. Ajá. Se supone que este es este, pero no, no se parece. Pero sí me gustó también, pero me hubiera gustado que hubiera sido tal y como se ve en la revista. En polvo compacto de olivo, se adapta igual a... Todos aquí se adaptan al tono de piel, tanto en maquillaje líquido como en compacto. Ajá. Me gustó porque se te deja más mate, te dura más y te cubre más las imperfecciones. Ajá. Si esto para todo tipo de piel, pero lo siento más como que para pieles un poco mistas, a... A grasas. Ajá. Yo soy un poco de piel seca, pero la verdad es que también me gustó, se adaptó y me encantó. Baba de caracol. Este se adapta. Todos estos maquillajes se adaptan al tono de piel. Me gusta porque... Es también igual para el día al día y no sientes la piel ni grasosa ni seca. Bálsamo perfeccionador. Este lo veo un poquito más morenito, pero de igual manera me gusta. Lo único que este sí hace que se vean un poquito más los poros, pero les recomiendo que lo apliquen mejor con los deditos. Esto se los recomiendo para fotos o videos. La verdad es que te cubre muy bien y sí que hace que te veas perfeccionador, excepto por el detallito que les digo. Pero para fotos y videos está súper este. Estos son de los de Rebeca Mendiola. Es en el tono marrón. No se ve como... Está en la revista el tono. Se ve diferente a cuando lo aplicas y cuando seca se ve un tono nude. Tratamiento para labios. Es como un brillo con un tono delicado en rosita y se ve muy bonito. Bálsamos para labios. Estos no pintan mucho, pero sí te proporcionan humectación. Un toque de colorcito muy, muy tenue, porque es más bálsamo que nada. Y tiene olor y sabor. Hay de vitamina E y colágeno. Este es otro bálsamo de frutos rojos. Este sí te deja más colorcito. Y también tiene sabor. Este es como línea más para jovencitas o niñas. Pero igual también es un bálsamo. Ajá. Y también deja un tonito rosadito. También trae brillitos tipo bálsamo. Ajá. Este es de cereza y de fresa. Y de uva. Por ejemplo, esta plumita que es de varios tonos. Ajá. De dinosaurio. Cepillos dentales. Estos se los recomiendo bastante. Miren, este es el que estoy usando. Hay varios modelos, pero este es el que más les recomiendo. Los cepillos dentales de Arabella, la verdad es que son de los, tengo años usándolos. No los cambiaría por otro porque, sinceramente, no lastiman. Tienen las cerdas en un punto en el que te limpian sin lastimar. Los cepillos dentales les recomiendo los de Arabella. Hay productos para el baño, juguetitos para los niños. Estos delineadores para cejas o en los ojos. Es tono café, tono negro, son de olivo. Crema facial, baba de caracol, de consistencia ligera, se absorbe rápido, pero siento que esta va más hacia las pieles mistas a grasas. Crema facial, antiarrugas con peptidos de veneno de víbora. También ligeras, se absorbe rápido y lo mismo, siento que es de pieles mistas a grasas. Y puede ser normales también. Para pieles secas, siento que hay que agregar un poco más. Este rolón de la misma línea para contorno de ojos, este sí lo recomiendo desde pieles secas, normales, mistas a grasas. La mascarilla es en color rosa, seca rápido, es ligera y es fácil de retirar, pero no se siente tanto la diferencia con este. Y bueno, esto fue una pequeña probadita del surtido extenso que manejara Abela. Si gustas una segunda parte de este video o de algún producto en específico que realicé, déjamelo en los comentarios y con mucho gusto lo haré. Ahora sí, nos vemos pronto, que estén bien y muchas bendiciones. Ahí va, ahí va.